como andamos mi gente, hoy estoy teniendo un 2004 honda core y les voy a enseñar cómo vamos a quitar el power steel y cómo lo vamos a reparar el power steel está liqueando de aquí, el power steel está bueno pero gotea por aquí, por y medio, está tirando lo vamos a abrir y vamos a arreglar el empaque y lo vamos a volar al mar, entonces para eso vamos a poner un 14 y vamos a quitar la banda afloja en esta manguera, estos tornillos y sacamos el power steel, ahorita van a ver y mi gente antes de desarmar todo esto, quitar las mangueras, pues ustedes tienen que poner un traste en la parte de abajo se dan cuenta yo tengo aquí un traste porque probablemente tire bastante líquido de aquí de las dos mangueras o probablemente no, pero como precaución yo le tengo el traste ahí abajo para que caiga el líquido ahí y así poderlo quitar, es muy fácil la quitada de eso, es muy fácil la reparada, pero yo les aviso para que ustedes estén preparados para que no les caiga el líquido, mi gente, si a alguien le gustó este vídeo denle en like, suscríbase, compartan para que otra gente lo pueda ver, denle en like, mi gente, si ustedes me pueden ayudar a mí ahorita yo les voy a enseñar cómo se desarma y cómo lo vamos a armar otra vez de vuelta es muy fácil, sencillo, ahorita lo vamos a ver ok, van a poner la llave 14 y le van a hacer fuerza para atrás aquí está la banda ahora quitan la llave, quitan los tornillos ya apogaron los tornillos, los quitan para poder quitar el pago del estiro y ustedes van a ver cómo se va a arreglar hay que poner un traste abajo porque va a tirar líquido bastante líquido ya, ahora quitamos los tornillos de ahí y los sacamos de ahí quitan el tornillo 12 que está aquí y aflojan el tornillo 12 este que está aquí y ya que aflojan los dos tornillos 12 ustedes lo van a sacar de ahí porque ya no tiene nada ahí es cómo se mueve ya ven cómo se mueve sacan uno y sacan el de abajo y al favor este va a salir libremente ahí porque ya no hay nada que lo detenga entonces ya lo sacan así la tira de aceite entonces lo ponen en una mesa o algo y le van a quitar los tornillos esos pero acuérdense antes de quitar los tornillos esos tienen que poner un traste abajo o un trapo o algo porque cuando quiten la tapa tiene poquito el líquido ahí adentro y vaya a ser que se les vaya a regar o manchar algo ustedes tienen que estar preparados ahí con cualquier cosa ahí para que para limpiar y de ahí puedes limpiar todo adentro el empaque que quede ahí adentro ok se van a quitar los tornillos estos porque es de ahí donde está tirando se van a quitar los tornillos estos ya que ustedes la saquen de ahí se van a levantar la tapa este es el empaque que ya nos sirve fíjense le vamos a poner un empaque nuevo porque es el que ya nos sirve si se dan cuenta este empaque es el que va metido aquí pero este empaque ya nos sirve vamos a conseguir uno y lo vamos a poner ahorita ya busqué el empaque y nadie lo tiene entonces vamos a limpiar con un poquito de break clean alrededor aquí vamos a limpiar bien porque le vamos a echar un poquito de silicón y ahí vamos a poner el mismo empaque con eso va a jalar bien y no se va a salir ustedes van a ver ahí lo limpian bien todo limpian el empaque bien porque el mismo empaque lo vamos a poner y van a ver ahorita cuando lo eche silicón estos dos empaques van a limpiarlo bien le echen un poquito de break clean como les digo alrededor ahí y lo limpian ya que ustedes lo limpian tienen que dejarlo bien seco que no tenga nada de aceite para que el silicón aguante agarre y así volvamos a poner los mismos empaques y ya se va a mejorar ustedes van a ver ahorita ok fíjense yo le eché silicón alrededor a todo alrededor y ahora van a poner el empaque tal y cual como entró así como va ustedes lo van a poner que el empaque entre bien bonito se dan cuenta el otro también de la misma manera aquí tiene que entrar el empaque ya que entró ahí está se dan cuenta ya entró entonces ahora van y lo ponen allá y lo atornillan y ahí va a quedar ok ya le pusieron silicón ya tiene el empaque ahora lo van a agarrar y lo van a volver a poner en su lugar así como lo quitaron así ahí entra ahí está se dan cuenta ahora lo van a atornillar y lo aprieto y lo aprieto y ahí va a quedar y esta es la manera y esta es la manera como se pone ahí quedó listo ya está armado porque el problema era que se salía el aceite el aceite por aquí en el centro y ahora ya no va a salir ahí ok voy a poner el power de estir ahora así de la misma manera ya le pone su tornillo ok ahí quedó ya le ponen el de abajo y la tornillo ahí lo revienen lo aprietan el de arriba ya está apretado así como está apretado ahí solo le vamos a dar un apretoncito y ya para que quede segura y ahí va a quedar ahí está con la media ahí quedó apretado ahora le ponen la manguera de aquí esta manguera de aquí se la ponen y le ponen la de arriba ok ya aprietan la manguera ya está apretado ahora le van a poner la banda o le van a poner el 14 en su lugar donde va y ahí está se dan cuenta ya la banda ya está puesta de esa manera se pone la banda ahí quedó listo ahí les dejo una foto con el diagrama como va puesta la banda para que ustedes puedan ver la banda como colocar la banda en su lugar de esa forma ustedes la pueden ver es un solo le estoy dando el diagrama para que ustedes tengan una idea aquí se la voy a dejar de otra manera también para que se den la idea como va puesta esto es para que se ayuden de esta manera se pone la banda ya que así de esta manera es como se arma se quita la power steering y se arregla porque les repito a mí me tiraba bastante líquido por aquí en medio porque el empaque ya no servía pero ya le echamos silicón y le pusimos el empaque otra vez porque ese empaque no lo conseguí en ningún lado entonces ahí mismo lo reparamos y ahí va a jalar ahorita bueno mi gente den el like ahorita les voy a mostrar cuando lo prendan que se van a dar cuenta como jala bueno ya lo prendí como ustedes pueden observar ya no está tirando aceite de ahí porque tira por el empaque pero ya no está tirando nada de aceite si ustedes ven está sequito por todos lados de esa forma bueno mi gente denle like suscríbanse compartan para que otra gente lo pueda ver muchísimas gracias por ver mi video y nos miramos a la próxima cuídense y gracias por ver mi video